Música Vamos a compartir, vamos a compartir Ya nos encontramos en Sancai, en el aniversario de la banda Bandevia Y luego para Jordi, en Serra de Puerto Y luego para Flesky Y luego mañana en el local Guaralino Y luego para Flesky ¡Fascores! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.